Así que, si lo que dijeron fue apropiado, si es correcto o es incorrecto, ese es otro asunto. Si tienen derecho a opinar, tienen derecho a opinar, como cualquiera. Ok, claro, es libertad de expresión, ¿verdad? Pero lo que se ha planteado en muchas ocasiones es que debería haber una separación de iglesia de Estado. ¿Qué piensa el licenciado? Bueno, la libertad de expresión tiene limitaciones. Los grupos sin fines de lucro, para permanecer siendo sin fines de lucro, tienen la obligación de no endosar candidatos particulares. Estas iglesias que de seguro disfrutan de ser sin fines de lucro y no tener que pagar taxes, no están endosando un candidato, pero están diciendo a cuáles no endosan. Y es que hay que ser, o sea, necesariamente, entonces, indirectamente, están endosando a unos candidatos al decir por quiénes no votar. Incluso hay una listita corriendo por las redes sociales de por quiénes no se deben votar, que me parecen candidatos excelentes por lo que ellos dicen que no se deben votar. Estos candidatos, al ellos hacer eso, están violando las disposiciones estatales y federales para las instituciones sin fines de lucro. Pero esta no sería la primera vez que la Iglesia de Derecho participa en un proceso electoral. De hecho, en Puerto Rico hubo un partido religioso, ¿verdad? Doctor, en el pasado se habló de que la Iglesia Católica llevó, ¿verdad? Y promovió un partido que estuvo establecido aquí. Sí, yo creo que todos nosotros aquí éramos bien pequeñitos cuando eso ocurrió. Sí. Este, pero, primero, si se está violando alguna disposición constitucional, eso es fácil, es cuestión de llevarlos a los tribunales. Ahora, en particular, respecto a las declaraciones de este grupo ecuménico. Primero, que este grupo ecuménico no es una organización sin fines de lucro, es un grupo de personas que se han unido para representar unas ideas. Segundo, por lo menos en las declaraciones que yo leí, muchas de las personas hablaron en su título personal. Puerto Rico no es un estado secular. Puerto Rico es un estado no confesional. Nosotros citamos al Dios Todopoderoso en el preámbulo de nuestra Constitución. Tenemos un símbolo, ¿verdad? Un emblema nacional que tiene un cordero, una cruz y una Biblia. Y si te pones a pensar, el 80, 85% de los puertorriqueños, o son católicos, o son evangélicos, hay testigos de Jehová, hay a lo mejor un 0.5 o 1% que sean musulmán. ¿Qué significa? Que ninguna de esas personas se puede expresar sobre la realidad política de Puerto Rico porque tienen alguna creencia religiosa y que solamente aquellos que profesan el ateísmo o el agnosticismo solamente pueden opinar. Vuelvo y repito. Si son apropiadas o no son apropiadas, si estamos de acuerdo con su posición o no, eso es otro asunto. La pregunta es si tienen libertad para hacerlo y ellos en su carácter personal decidieron hacerlo. Y nadie les puede quitar esa libertad. Licenciado, hay personas que se cuestionan, bueno, ¿en qué creen los ateos? Vamos a decir, ¿cómo usted explicaría, verdad, para aquellas personas que quizás no están enteradas de lo que es ser agnóstico, es ser ateo, su posición y también de qué manera se puede preservar esa libertad de expresión, que muy bien cualquier persona puede decir aquí, pues quiero votar por un candidato o por otro, sin caer en lo que ustedes reclaman, que es una separación de iglesia y de Estado. Un ateo no es nada más allá que simplemente no tener la creencia de Dios. Puede haber un ateo que sea un estúpido y un ateo que sea chévere. Puede haber un ateo que crea en fantasmas, en qué sé yo, en chupacabras, si le da la gana. Puede haber un ateo, o sea, no hay implicaciones, salvo meramente no tener esa creencia en Dios. Es correcto lo que dice el compañero sobre que ellos pueden en su carácter personal expresar su parecer sobre ciertos candidatos y eso. Pero también pasa que hay una responsabilidad, si le quieres llamar moral, de que estas personas que expresan... ...a su parecer individual, son en su mayoría líderes religiosos súper reconocidos, particularmente esta isla que parecemos de un insularismo extremo. ¿Cómo sabe quiénes son los líderes religiosos en esta isla? O sea, que entiendes que se pueden estar dirigiendo los resultados electorales a través de quizás el llamado que puede hacer el arzobispo o el... El FONT, que es un líder religioso reconocido y que hace expresiones, ¿verdad?, abiertas acerca de qué candidato o no elegir, o eso no, más bien, resta en la responsabilidad de cada elector. Sí, sí influye, pero es que también la iglesia, para seguir teniendo adeptos, necesita necesariamente tener un nicho y ciertas causas... ...hacia las cuales adherirse, y pues casualmente muchas de estas causas tienden a ser causas conservadoras a las que se adhieren estos líderes religiosos en su carácter individual. Doctor, un ateo es una persona que cree que el todo surgió de la nada, que el todo surgió del desorden, que la conci... ...de la inconsciencia y que la vida surgió de la materia inerte. Y es, y es, y es interesante, porque... ...porque si no existe Dios, si no hay un punto de referencia externo al ser humano, hablar de bien y de mal y de moral es un absurdo, es una fantas... ...todo depende de donde uno mire la realidad. Así que, invocar la moral para decir que esta gente no debe influir, ¿qué importa si a fin de... ...de aquí a 50 mil millones de años el sol se va a pagar y nada importa? O sea, esa es la realidad. Es impresionante, no sé qué... Lo ateo, no sabemos de dónde viene el universo y las cosas. Pero si Dios no lo creo, entonces de dónde lo se cree. ¿Qué sé yo? Pero yo no pretendo ser que... ...la carencia de ideas no significa que tú debes llenar esos huecos con cosas místicas, con cosas fantásticas, con dioses, con fantasmas, con espíritus. Pero si no hay evidencia científica, nosotros tenemos la carencia de creencia, que no sabemos de dónde surgen. A lo mejor algún día se lo averiguan, a lo mejor algún día no. Bueno, esta conversación fue derivando de la política a lo filosófico, así que necesitamos una hora de programa, pero de verdad les agradezco que hayan estado... ... disponibles para venir a debatir, por supuesto. Vamos a seguir conversando con ustedes, porque es un tema que se sigue discutiendo en el país a cada ciclo electoral. Así que gracias por estar aquí. Al regreso, nuestro panel de opinión analiza si se deben o no paralizar los servicios que se le dan a los ciudadanos por parte de las uniones o los sindicatos. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!